qué tal mis amigos miren esta es mi página y yo quiero ir al grano quiero mostrarles algo que mi página mi página tiene muy poco alcance últimamente este mes perdió bastante alcance las publicaciones no tienen digamos como tantos like a mermado digamos el alcance quiero mostrarles algo que el día de ayer en active la nueva herramienta de monetización de facebook que la monetización para creadores y pues la verdad mis amigos en mi caso me fue muy bien porque la página no estaba generando prácticamente nada entonces de ahí va arriba dice que contiene el contenido no está ganando ganando dinero es como un book porque dentro desde el iphone o desde la pc y si está generando normal dice en los reels que ya no estás ganando dinero con el programa anuncios real vea monetización de contenido para ver esos ingresos igualmente en las bonificaciones también me dice lo mismo pues ya que active la nueva herramienta de monetización entonces estas formas de ganar dinero pues quedan digamos lo así desactivadas entonces eso les cuento en los anuncios en stream también pasa lo mismo queda desactivada tampoco estaba como pueden ver no estaba generando prácticamente nada esto fue hoy que active la nueva herramienta de monetización y como pueden ver llevo seis horas monetizando con la nueva herramienta y ya tengo 2 dólares con 52 centavos colombianos esto es en colombia entonces mis amigos la verdad me ha ido muy bien con la nueva herramienta la verdad estaba esperando que me realizaran el pago de ayer el día de ayer me realizaron el pago a mi cuenta bancaria que tenía pendiente entonces apenas me hicieron el pago de una vez cambie la forma de ganar dinero a la nueva herramienta de monetización y la verdad estoy muy feliz porque estoy ganando muy buen dinero llevo seis horas como les digo entonces vamos muy bien